De seguir la tendencia como hasta ahora, el Infonavit en Jalisco va a colocar 36 mil créditos este año, por encima de la meta 2023. El delegado, Ramón Gómez Armentia, explicó que la meta para este año es colocar 30 mil 511 créditos. El avance hasta septiembre es del 80%. Traemos una originación arriba de 3 mil créditos por mes. Si nosotros seguimos con esta sinergia, estaríamos terminando con 36 mil créditos en los 12 meses y que esto nos dejaría a un 118 también en el mes de diciembre. En el país hay más de 35 millones de viviendas habitadas, de las cuales muchas requieren de una solución de mejora. Prácticamente 3 de cada 10 créditos que da el Infonavit en Jalisco es para resolver problemas estructurales. En el estado, 38% de las viviendas tienen problemas de humedad y filtraciones de agua. Además, 27% tienen problemas de grietas o cuarteaduras, de acuerdo con datos del Inegi. Hay viviendas que requieren de una reparación. Ese porcentaje que usted ve es un dato que fue proporcionado, pero no me estoy refiriendo yo a lo que vienen siendo viviendas que fueron compradas a través de un crédito Infonavit, sino estamos hablando a nivel general de población.